Pues buenas tardes chicos, soy Traxium y se den bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo diario de desarrollo de Stellaris. Ya sabéis que se anunció ayer la expansión de Ancient Relics, que bueno, va a básicamente conseguir reliquias. Y en este diario de desarrollo precisamente vamos a ver las reliquias, así que vamos a ver cómo de bien está este sistema, ¿vale? También se nos había adelantado la existencia de los mundos reliquia, que bueno, algunos que ya me dijisteis que os encantaban los precursores de la primera liga, vais a ver que os va a resultar especialmente interesante. Entonces, ¿qué es un mundo reliquia? Un mundo reliquia, digamos que, bueno, aquí estáis viendo un ejemplo, ¿vale? En la imagen, sea una especie de mundo muerto, ¿vale? En el que hay runas de una civilización que estuvo allí presente hace muchos, muchos años. Y por lo visto, como no, es el sitio ideal para que comencemos nuestras excavaciones en él, que recordad que es una opción nueva del juego, una de las nuevas, bueno, es básicamente la principal característica del DLC realmente, ¿no? Porque en el mundo reliquia podremos encontrar igualmente, lo único que no podremos excavar en ellos si no tenemos el DLC. Pero bueno, visualmente, la verdad que son bastante chulos y al fin y al cabo es darle más variedad a la galaxia, ¿no? Entonces, básicamente, si nos encontramos uno, podemos comenzar a excavar en su sitio arqueológico y en él podemos llegar a encontrar reliquias o bien simplemente capítulos de esos de información para intentar saber e intentar entender qué es lo que pasó, qué es lo que pasó con esta mega civilización que eventualmente ha acabado destruida, ¿no? Entonces, si queremos tratar de sobrevivir nosotros en el espacio, quizá tener información sobre qué les llevó a ellos al fracaso nos ayude a sobrevivir, ¿no? En ese sentido, yo que sé, si acabaron con ellos una crisis de final de la partida, pues quizá obtengamos un bonus al investigar en este planeta para poder sobrevivir a esa crisis de final de la partida, ¿no? Dicen que estos mundos, pues básicamente no puedes colonizarlos, pero eso sí, puedes transformarlos en una ecumenópolis, que recordad que es una característica de Megacorp, así que, bueno, convertir este mundo en una ciudad gigantesca, estilo Coruscant, aunque lo malo será que perderá sus depósitos únicos y su sitio arqueológico, ¿vale? Así que, obviamente la podremos habitar si es una ecumenópolis, pero perderá esos bonus previos, ¿vale? Dice que se ha reworkado, se ha reconvertido el mundo hogar, el mundo principal de la primera liga, y ahora va a ser un mundo reliquia, así que en ese sentido, los que os molaba mucho la primera liga, que me dijisteis que veis varios, pues tenía este pequeño cambio a la hora de jugar con ellos, y bueno, que está bien, ¿vale? Y ahora ya entramos de lleno en las reliquias. Las reliquias, ¿vale, chicos? No son parte del contenido pagado, van a ser parte del juego base, van a ser parte gratuita del juego. Ahora bien, con el contenido de pago, con el contenido con el que podemos excavar, obviamente vamos a encontrar más reliquias, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no podamos obtener reliquias en el juego base, o con expansiones previas, ¿vale? Ahora veremos que hay algunas reliquias que, de hecho, son exclusivas de expansiones previas, y solo por tener esa expansión ya vamos a poder conseguir esas reliquias, ¿vale? ¿Qué son las reliquias? Son unos artefactos que nos van a dar una serie de bonuses, o nos van a dar un bonus concreto una vez los activemos, ¿vale? Algunas van a tener un bonus pasivo, que solo por el hecho de tenerlas, pues ya vamos a ganar más puntos de lo que sea, pero otras a cambio de un precio, por ejemplo, 10.000 de comida, vamos a poder activarlas y hacer uso del efecto positivo que nos den. Todas las que son de un uso, ¿vale? Tienen un cooldown de unos 10 años, ¿vale? O sea, las utilizamos una vez, y hasta dentro de 10 años no las podremos volver a utilizar, ¿vale? Por si son especialmente rotas. La buena noticia es que hay muchas, van a ser abundantes, de modo que vamos a estar continuamente abriendo el panel de las reliquias para utilizar o simplemente para verlas. Nos dice el desarrollador, que él es un diseñador gráfico, ¿vale? Y que una de las cosas que quería hacer era introducir recompensas visuales en el juego, que no tuviesen quizá un gran impacto, pero que sí que fuese interesante de abrir tu inventario y ver, hola, qué chulo que tengo estas reliquias. No está limitado a 6, ¿vale? Aunque tengamos aquí que haya 6 casillas, en el momento en que conseguimos una séptima aparece una barra y podemos ir bajando, ¿vale? Puedes acumular todas las que te dé la gana. Y en ese sentido, pues eso, estaremos continuamente abriendo el panel para ver nuestras reliquias. Dicen cosillas por aquí interesantes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, dice que una reliquia en el momento que la consigues va a ser tuya para siempre, no te la pueden arrebatar. Podríamos pensar un poco, igual que en el Crusader Kings 2, con los inventarios, ¿vale? Tú una vez has conseguido un objeto para tu inventario, va a ser de tu dinastía para siempre, ¿vale? No te lo pueden quitar por la fuerza, creo, ¿vale? Pero bueno, en este caso no te lo pueden quitar por la fuerza, salvo una única excepción, que es el Galatron, ¿vale? Que es una reliquia tan poderosa por la que puedes declarar guerra simplemente con Casus Belli para robarla de otro imperio, ¿vale? Dice que algunas reliquias te dan un montón de puntos de score, ¿vale? Diciendo que el Galatron es la más poderosa en ese sentido. Si quieres tener la mayor puntuación, intenta conseguir el Galatron. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, la madre de la prole pretoriana, ¿vale? Que para activarla nos pide 10.000 de comida y a cambio nos dará 30 de investigación en sociedad. ¿Veis? Y veis que tiene un cooldown de 3.600 días, es decir, 10 años. Y bueno, que básicamente nos faltaría, pues, 10.000 puntos de comida para poder activarlo. Así que un ejemplo bastante interesante. Entonces dice eso, que hay algunas reliquias que van a ser exclusivas de contenido previo, ¿vale? Cada crisis tiene una reliquia relacionada con ella. Y los propietarios de Megacorp se podrán hacer con el Galatron, que ya hemos visto que va a ser muy poderosa esa reliquia. Los propietarios de Apocalypse se podrán hacer con el trono del Khan, ¿vale? Y los de Leviathans pueden hacerse con un trofeo al derrotar al dragón del Éter. Aquí vemos, por ejemplo, el evento de la recuperación del trono del Khan. Dice, tras sentarnos cerca del barco insignia de los Khanes, nuestras fuerzas extraen una silla llena de sangre flotando por el espacio. Estamos seguros de que esta pieza, este mueble, es de hecho el trono del Gran Khan. Esta reliquia ha sido colocada dentro de una cámara de seguridad. Y hemos encontrado el trono del Khan, que habrá que ver en su momento qué hace, ¿no? Y bueno, que básicamente se va a lanzar Ancien Relix con un montón de nuevas reliquias para conquistar. Y que en total podremos obtener unas 20. El sistema es muy modeable y que este sistema de reliquias va a ser gratuito. Por lo que digo, habrá algunas reliquias base que podremos conseguir. Y aquí básicamente ya nos habla de esas intenciones de diseño que tiene él como diseñador. Y bueno, que básicamente otras activaciones las podremos hacer mediante uso de artefactos menores. Que ya sabéis que los vamos a encontrar también en los sitios de excavación. Y conforme investiguemos capítulos. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer uso de ellos, ¿no? Vender uno a una corporación privada, celebrar la diversidad o exhibirlas en un museo. Que sea una exhibición planetaria. Así que un sistema bastante chulo que le da, quieras que no, variedad al juego. Ya sabéis que Stellaris me parece que está en un punto muy bueno. Especialmente desde la versión 2.2. Y creo que en este sentido sigues avanzando en dirección de ser una de las grandes obras de Paradox. Junto, en mi opinión ahora mismo, a Victoria 2. A Victoria 2, perdón, no. A Crusher Kings 2, que yo creo que es el juego más emblemático de Paradox ahora mismo. Stellaris yo creo que es el que está más cerca de estar en ese ámbito. A Crusher Kings 2 está claro que es un juego buenísimo. Pero tienen que pulir un montón de errores y hacer muchas correcciones. Que bueno, ya sabéis que está en ello para esta expansión. Y bueno, a Crusher Fireland ya sabéis que le queda un poquillo más todavía de desarrollo. En fin, me habéis dicho por cierto que tenéis dudas con la inteligencia artificial de este juego. Que se cuenta por ahí que no es muy buena y tal. No voy a negarlo, no tengo mucha idea en ese aspecto. Pero si es lo que dice la gente, supongo que entiendo que tienen razón. Y que tendrían que mejorarla. Así que espero que también, obviamente, trabajen en ello. Y si a alguien le supone un problema a la hora de quererse hacer con Stellaris que la inteligencia artificial no sea tan buena, pues obviamente está en su derecho de no adquirir el juego. Pero a nivel de jugabilidad, de cantidad de cosas que puedes hacer, de variedad de gameplay, de distintas opciones que tiene el jugador, me parece que es un juegarraco ahora mismo. Y más desde esa última expansión que cambiaron todo el funcionamiento interno de los planetas y añadieron todo un sistema de comercio que poco tiene que envidiar al de Victoria 2 que tanto se alaba. Así que en ese sentido, todo lo que le vayan metiendo al juego es bienvenido. Y más si en el futuro todavía hay más reworks y tal. Yo estoy particularmente enamorado de Stellaris, como podéis ver. Así que en este sentido es bienvenido. Obviamente veremos qué tal llega la expansión, si merece la pena por esos 10€ y qué dudas acaba ofreciendo, ¿vale? Así que estaremos pendientes, desde luego es la próxima expansión que tendremos entre nosotros. Yo espero que salga antes de junio para que podamos estar jugando en verano y veremos si efectivamente es así. Así que un poquito más, espero que os haya resultado de interés este diario de desarrollo. Ha salido en su día en el canal, que eso es sorprendente, conociéndome. Y nada, mañana tendremos Crusader Kings 2, que a ver si empiezan a hablar también algo de una nueva expansión. Estaría guay, aunque no creo, sinceramente. Porque vimos hace nada el lanzamiento del último parche. Aunque llega el 16 de mayo. ¿Qué coño sale hoy el parche del Crusader Kings 2? Estoy tonto yo. Pues probablemente hagamos algún directo o algo, no sé. Es importante eso. Tío, salía hoy, ¿no? Dios, acaba de salir. Estoy empanado. Bueno, pues chicos, novedad. Ha salido el parche del Crusader Kings 2. Mañana tengo un examen, así que hoy dudo que vaya a poder hacer streaming por la tarde. Pero mañana por la tarde, viernes, aprovechando que echamos un vistazo al diario de desarrollo, si es que hay, en cualquier caso haremos un directo del Crusader Kings 2. ¿Vale, chicos? Así que nada más, espero que os haya resultado de interés este vídeo nuevamente. Y os con esta información y los que podáis jugar hoy, aprovechadlo, coño. Que yo tengo que estudiar como un condenado para el examen de mañana. Así que nada más, chicos. Vaya es por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.